En mi próximo libro, La Decadencia y el Renacimiento de México, que se va a dar a conocer a mediados de enero, trato el tema de la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Adelanto que sí hay una relación estrecha entre reforma energética y aumento en el precio de las gasolinas, porque hay quienes pueden estar pensando que son procesos distintos, que el aumento de la gasolina tiene que ver con las leyes del mercado, con la mano invisible del mercado, pues no, es un negocio que se está fraguando desde el poder para beneficio de unos cuantos, también con sobornos o moches por medio. A ver si lo explico de manera rápida y sencilla. Desde hace muchos años, desde hace 40 años, no se construye una nueva refinería en nuestro país. Son de las cosas absurdas, porque se vende petróleo crudo y compramos gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso es lo que se ha venido haciendo por el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Por eso no se hacen las refinerías. La última que se construyó fue la de Salina Cruz, en Oaxaca. Hay solo seis refinerías en el país. En Estados Unidos hay 150 refinerías. Bueno, no se construyen nuevas refinerías por el negocio de la compra de la gasolina. ¿Quiénes hacen este negocio o quiénes venían haciendo este negocio de la compra de la gasolina en el extranjero? Estamos hablando de un negocio de 20 mil millones de dólares al año. El Chapo y sus negocios son minucias en comparación con el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Un negocio que siempre ha manejado la mafia del poder. Bueno, ese negocio lo hacía de manera directa Pemex con una filial que se conoce como Pemex Internacional. Ellos compraban la gasolina y la distribuían en el país a precios elevados completamente. Por eso, repito, no se han hecho las refinerías. Por ese negocio de la compra de la gasolina en el extranjero para beneficio de políticos corruptos. Bueno, recuerden ustedes que con nuestro movimiento Calderón se vio obligado a decir que iba a construirse una nueva refinería en Tula. No terminó ni siquiera la barda y llega Peña Nieto y la cancela por completo. No se construyen las refinerías. El plan nuestro es construir las refinerías, dejar de vender materia prima y procesar el petróleo crudo en nuestro país y hacer las gasolinas. ¿Esto qué significa? Bueno, ahorrarnos hasta flete. ¿Por qué? Porque no es lo mismo traer la gasolina de Estados Unidos que producirla en el país. Más lo que significa darle valor agregado a la materia prima en empleos. Lo que significa que los beneficios se queden en México y bajar los costos de los combustibles. Bueno, ahora con la reforma energética ya ni siquiera Pemex va a comprar la gasolina en el extranjero. Ya no va a comprar la gasolina Pemex Internacional. Peña le otorgó permisos para importar la gasolina a empresas particulares, sobre todo extranjeras. Tres empresas, dos extranjeras y una mexicana, van a comprar el 60% de toda la gasolina que se consume en el país. Estamos hablando de alrededor de 500 mil barriles diarios de gasolina, que es lo que se está ahora comprando en el extranjero. Porque las seis refinerías están operando al 40% de su capacidad. Bueno, para eso fue la reforma energética, entre otras cosas, para entregar este negocio jugosísimo a estas empresas. Por eso se está disparando el precio de las gasolinas, porque además de la corrupción hay que agregar el ingrediente de la ineficiencia. Este proceso de liberación del precio de la gasolina para favorecer a los que van a importar la gasolina, a estas empresas particulares, pues se debió hacer de manera gradual. Yo estoy en contra de eso. Nosotros lo que vamos a hacer a partir del 18 es construir refinerías y dejar de vender petróleo crudo al extranjero, porque vamos a producir en México las gasolinas y vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Para que podamos ser competitivos, para que se pueda desarrollar la empresa nacional y puedan haber empleos en México. Vamos a utilizar al sector energético como palanca del desarrollo nacional. Bueno, pero si ellos ya optaron por eso, son tan ineficientes que ni siquiera fueron capaces de conducir el proceso de transición. Y ahora hay hasta escasez de combustible y todo esto está ocasionando una gran carestía, una gran inflación en todo lo que tiene que ver con los precios de los combustibles, de las gasolinas. Nosotros vamos a cambiar esto. Desde luego vamos a revisar la llamada reforma energética. Vamos a informar al pueblo sobre lo que significó esta reforma, para qué la hicieron, en beneficio de quiénes. Y una vez que la gente esté informada, vamos a llamar a una consulta ciudadana. Y los mexicanos van a decidir de manera soberana si quieren que siga esa reforma energética o recuperamos para el dominio de la nación, el petróleo y la industria eléctrica. Ya muy pronto, y si sabemos lo que se tiene que hacer, muy pronto se va a acabar esta pesadilla y va a volver la normalidad a nuestro país por el bien de todas y de todos.